Unos días antes de la elección, se reúne Fox con un grupo de empresarios que se llama Grupo México. En esos días, tenía que publicar la encuesta del Universal. Y la encuesta del Universal estaba yo dos o tres puntos arriba. Y Fox le habla al director de Universal, Francisco Illy Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta, que diera empate técnico. Él se resiste, no acepta, y le ofrece Fox un banco a cambio. O podrían algunos pensar que Illy me mintió, que no es cierto. Pero, ¿qué pasó después? Antes de que Fox dejara el gobierno, como ocho días antes, entregó bancos. ¿A quiénes le dieron los bancos? Le da banco, por ejemplo, al señor Coppel, de Sinaloa, que se dedicó a hacer campaña contra mí.